y buscando un gordito y vagón porque ellos no tienen chiquita y cabezas y ¿Pero que el nero es el primer dron? ¿Has hecho mi sobrino? No, 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 no... 1, 2 igualadas 1, 2 2, 3, 4 3, 4 ¿Qué pasa con el jugador? ¿Qué pasa con el jugador? Cruzando, cruzando, cruzando Sniper, sniper Se va con el hundro y lo hace con el hundro Sniper Puta madre, todo invisible Ahora le juntan con medici Chirir, 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 chirir Le juntan con chirir Le juntan con medici Voy, voy, voy Voy, voy, voy Ahí está Estoy listo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 y y la 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 arreglo muy delicioso papa ya para el canal ya para que la gente pez a un ser idio no es si machas están apology am hits El sistema de seguridad está listo para ser accedido. Todas las fuerzas enemigas han sido eliminadas.